Hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Pizarra Blanque y Verde. Rafa, Arturo, ¿estáis por aquí? Yo sí estoy por aquí. El único que creo que no está es Arturo. Todavía está teniendo los problemas técnicos de toda la semana. A ver si ya... Bueno, ve con la intro y ya si quieres... Me doy la intro en breve. No podemos hacer un alegato como la semana pasada. A Arturo no le gusta usar el término de una triste pizarra, pero creo que hoy más que nunca es una triste pizarra. Porque si hay algo, a mí personalmente, y lo ponía por Twitter este fin de semana, que me descoloca, es más que un partido en el que haces todo o casi todo bien y el resultado al final del partido no acompaña. Entonces, yo reconozco a los que nos escuchamos aquí y comentamos todas las semanas. Sabéis que yo este año mantengo un discurso positivo. A mí me parece que, aunque el mercado tiene cosas criticables, el equipo que se ha hecho es una buena plantilla, por mucho que ya haya gente mirando la permanencia. Y a mí, la verdad que especialmente me duele, porque creo que el equipo hizo muchas cosas bien. Ahora entraremos en ese detalle, Rafa, que yo creo que tú le has dado ahí una buena vuelta a los detalles numéricos, cifras, un poco que marcan cómo fue el partido. Y realmente se hacen muchas cosas bien, tanto en cifras, como digo, que ahora lo verás tú, Rafa, como en sensaciones. Un equipo que recupera muy rápido el balón tras pérdida, que llega muchísimo por banda, se rondaron 40 centros al área. Hubo una presión alta muy buena. No sé, me gustaron también los laterales metiéndose por medio. Se entró mucho por banda izquierda en la primera parte. Creo que la primera parte se roza, se roza la perfección en cuanto a juego, intenciones, sensaciones, pero el gol no llega. Entonces, por eso digo que para mí, yo coincido un poco con lo que dijo Iván Arias en rueda de prensa. Es un poco frustración, rabia, impotencia, no sé cómo llamarlo, pero son de los días que más joden. Porque al final, cuando juegas mal, pues lo ves venir. Ha jugado mal y puede pasar, pero no es lo que pasó el otro día. Entonces, por ahí sí os quería escuchar un poco, a ver cómo lo veis vosotros, cuáles son las sensaciones tras partidos. Y eso, literal. La primera pregunta que os quiero lanzar, para dar el paso, es por qué el Córdoba no marca un gol el otro día. Yo puedo hablar un poco de fútbol, porque yo, gracias al gran programa y gran televisión FFTV, no se puede volver a ver el partido en diferido. Así que yo lo que he visto sobre los datos es inexplicable cómo este partido no hemos conseguido los tres puntos. A partir de ahí, he leído hoy el gran artículo, la gran entrada que ha hecho Arturo en el blog, y todavía me lo explicó aún menos. Así que empieza Arturo con las sensaciones y con la explicación del juego. Hola Ramón, hola Rafa. Ya he solventado los problemas técnicos, que es lo que tienen, no tener patrocinadores, que nos permiten dedicarle más tiempo y anticiparnos. Ya tenemos algún patrocinado ahí en cierne, así que pronto iremos dando bola y haremos anuncios al estilo Pepe Domingo Castaño con su correspondiente homenaje. A ver Ramón, como tú has dicho, yo creo que es en caliente y por eso he empezado así la entrada del blog. Si hablamos del partido digerirlo cuando estábamos allí, pues las sensaciones eran malísimas. Yo me fui del campo con una sensación muy agria. El partido que ya lo hemos visto otras veces, el equipo que repite el juego, incluso la segunda parte nos costó mucho más, más lento, muy predecible. Entonces el arcángel estaba rabioso y es normal que esté rabioso. Pero si nos vamos a ver un todo, un algo más en bloque, tenemos que quedarnos con lo positivo. Yo ahora, por ejemplo, por la tarde estaba viendo un poco de los resúmenes de rivales y claro, que al final lo que importan son los puntos que ya vemos cada uno en la mochila. El Córdoba tiene tres puntos, el Castellón tiene diez. Pero es que ves el Castellón en Antequera y Antequera se queda prácticamente cinco veces delante del portero. Es que el Linares, que es el Linares con todo respeto al mundo, yo creo que va a estar a zona baja. Ahora mismo tiene siete puntos. Pero es que llega dos veces al área, con balón creo. No sé si Rafa tiene ahí el dato exacto o puede, que eso lo podemos ver. Si un equipo te llega... Si quiera... Búscalo Rafa. Ahora lo comento, si quiera. Es que es un equipo que te llega tres veces con peligro, aunque tire una de 25 metros, que vaya bien dirigida. Y dos contragolpes. Que el gol que nos mete el Linares, lo estábamos comentando antes del directo, que Carlos García vale flojo, pero es que llega antes, despeja, le rebota al jugador del... a Llorente. Le rebota el balón y se le queda en un dos contra uno con Goodell ya. Que eso no nos pasó a nosotros. Que sí, que somos unos desgraciados, que nos vale como excusa para llorar. Pues sí, que los puntos se los han llevado ellos y nosotros tenemos tres, el Castillo no tiene día, aunque le hagan siete ocasiones claras por partido. Pues sí, evidentemente. Si hacemos la lectura de jornada cuatro, estamos en el bloque de abajo. Sí, que nosotros aquí vamos a hacer otra lectura y vamos a analizar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Porque tanto vamos a lavar lo bueno como vamos a decir que hay cosas que evidentemente están mal. Entonces tenemos que cambiar y evolucionar. Pero que no todo es un drama. Que yo creo que la lectura puede ser muy amplia. Entonces, no sé por dónde quieran empezar, Ramón, pero yo sobre todo lanzar un mensaje de que no es normal generar tantísimas ocasiones, tantísimas llegadas y que se vaya a alinear con un cero en su portería. Se te puede dar, pero roza el milagro. Yo un punto que sí quiero comentar una cosa, Rafa. Es que a mí me parece, lo comentaba también en foro, en Clave Blanquiverde, que generamos muchísimas llegadas, muchísimas llegadas, pero ocasiones claras que dicen yo no me creo como eso no ha entrado. Realmente hay pocas. Efectivamente. Realmente hay pocas. Tenemos, bueno, pero te ves, por ejemplo, la que tira de fuera ya la segunda parte, porque la primera parte es verdad que a ocasiones claras, claras, no hay muchas. Es verdad que los tres de arriba no estuvieron bien. O sea, ni Carracero estuvo incisivo, ni Adilson. Estuvo bien progresando, pero no finalizando. Finalizando. Casa, el partido más flojo de la temporada hasta ahora. No hubo desmarca de ruptura, no molestamos su espalda, nos faltó muchas cosas. Pero aún así, esas ocasiones de estar cerca del tiro, una de Kuki en la primera parte que le pega mordida, estando en la frontal con su pierna buena, una segunda, en la segunda parte, un rechace que se le queda diarrada de cabeza y llega el portero a la toca que se ve en el resumen. Hay alguna que no se ve en el resumen. Una que se le queda un balón muerto a Calderón en el área que remate, creo que sacan, no sé si el portero un defensa, otra que tiene casas. En la primera parte sí tiene una casa que se la medio fabrica. Con el defensa se gira y el portero se lo encuentra. Que hubo ocasiones, que eso, tú ponés un resumen de las ocasiones como tales y te salen tres o cuatro ocasiones claritas. Entonces, en un partido normal dices, bueno, Cantini, otras cuatro ocasiones claritas, pierde 0-1. Pero evidentemente, todos los acercamientos que conseguimos llegar, todos los centros que se pusieron, que ellos estuvieron espectaculares en el área. O sea, que esa defensa que hizo Renteros, que Renteros, el calvo, es pivote, jugó de medio centro y lleva las dos últimas jornadas jugando de central. Oye, pues chapo, que sacó todo. Que Molina, central izquierdo. Que Renteros, que ojalá lo tuviéramos aquí según Les, ¿no? Y a Renteros lo llegamos a firmar aquí y van a pegarle fuego al estadio. que es como todo. Evidentemente, que es un chaval con 22 años, que la mayoría de los jugadores que ha fichado Linares es gente así. Te puede salir el partido, que ellos estuvieron muy cómodos. Apuesta, apuesta. Ellos estuvieron muy cómodos en bloque bajo, defendiendo bloque medio bajo, esperando, y entonces ahí te viene una vez, otra vez, otra vez, y la vas sacando a todas y te creces. Y el que ha jugado fútbol sabe que si te salen bien las cosas, más crees. Si te pones 0-1, habiendo hecho tan poco, hostia, pues que te sientes el rey del mundo. Que a ellos no se les castigo en un momento, pues mala suerte. Si llegamos a meter alguna, quiero ver el partido. Otro partido. Que ellos tuvieran que salir. Como ellos, lo he dicho en el blog, ellos no cometieron ningún error. Entonces, un equipo en esta categoría si no comete errores, no hay genios para meterte un gol sin errores. Es muy raro el tío que coge el balón a 25 metros y te la mete por escuadra. Con un tío encima. ¿Es 100% mérito suyo o hay de mérito nuestro ahí? Porque, meto un inciso aquí, Iván Ania hablaba en rueda de prensa y señalaba como principal foco a lo mejor, la mala elección en las llegadas por banda. Entonces, ¿es fallo nuestro, es de mérito nuestro? ¿Siempre se ha elegido mal en el partido o mucho mérito del Linares? Yo creo que se juntan las dos cosas, Ramón. Un equipo que ha defendido bien como le han llegado y otra cosa que nosotros no hemos generado todo lo que tenemos que generar. Los extremos. ¿Hemos llegado? ¿Hemos conseguido llegar al último tercio del campo? Sí. ¿Hemos estado acertados en ese último tercio? No. ¿En medio campo se ha logrado circular el balón para llegar a ese último tercio? Sí, se ha hecho. ¿Se ha conseguido generar un pase que rompiera líneas? Igual, los atacantes. Vimos a un casa viviendo constantemente entre los dos centrales. Si ves que están ahí colocados, igual tienes que salir un poco de zona, como hacía el año pasado Willy, pues bueno, generar una serie de movimientos para buscar esa alteración del orden. Una duda, ¿no? Una duda. Claro, que genera algo. ¿Estás muy cómodo? Algo que le saque de la normalidad en la que se encuentran ellos cómodos. Sí, sí, está claro. Yo, por ejemplo, cuando hablamos contigo, que tú comentabas, Ramón, el sábado, es que cuando entró Simo no tenía que haber entrado por Adilson, haber metido a Simo de media punta. Evidentemente, algo había que tocar. Buscar algo diferente. Yo entiendo que tú ibas por ahí, ¿no, Ramón? Sí, sí, sí. No tocaremos los cambios, pero mi intención era esa. O sea, al final, la figura que yo iba a resaltar ahora y que quería que habláramos era justamente Adilson, porque Adilson, si tú le haces un examen individual, probablemente el partido no es bueno, ¿vale? Porque yo creo que no desborda o no llega a desbordar nunca, pero es verdad que sus entradas por banda, sus continuas llegadas y también lo bien que doblaba Calderón, la banda, etcétera, cómo se compenetraban, provocan que tú tengas multitud de llegadas. Que luego no decidas bien, que se te quedan algunos en tiros de la frontal del área que Sala no estuvo acertado en el disparo, etcétera, ¿no? Pero, porque, aunque no quiero hablar de los cambios todavía, pero con el cambio, yo creo que al meter a Simo, que Simo tiende a recibir y meterse por medio, incluso muchas veces a recibir por medio, te cargas toda esa profundidad por la banda izquierda. Vale, entonces, rompiste un poco, para mí el factor sorpresa hubiese sido dejar esa amenaza por la izquierda y meter algo por el medio que le rompiera a ellos. Por eso yo abogaba por ese cambio. Claro, pero Ramón, tú lo ves como todos, ¿no? Vamos a hacer algo diferente y demás. Ahora, Rafa, sé que seguramente va a estar conmigo. Simo no es un jugador que entienda bien el juego. Tiende a hacer controles malos, de pisar la pelota, con el exterior y demás. Te han metido un gol porque en una contra has tenido un desajuste y te pillan en la contra. Si tú metes a Simo por dentro, igual generas pérdida y estás provocando que el rival pueda salir, que no tengas continuidad, entonces, la mente de Ibanania dice, hostia, nos estamos quedando bloqueados, a Dinson todavía no ha competido en los 90 minutos, ni ha salido de titular, voy a meter a Simo en su zona natural, a ver si me hacen uno contra uno y busco así desbordar, entonces, en ese momento de agitación mental, el entrenador con el agobio dice, venga, tío por tío y vamos a meter más gente fresca. Yo entiendo. Sí, pero Arturo, nosotros criticábamos a Germán Crespa porque continuamos metiendo tío por tío. Es un partido que vas perdiendo, que tienes que buscarle una vuelta y que, a ver, que también Iban a Net tenía que tener muy fresco el número de goles que llevamos encajados y no quería tampoco que la cifra se fuera más, pero es que, sinceramente, lo que había era que remontar. Yo, para perder 0-1, me digo, para perder 0-2 se está buscando algo diferente. Después hizo el cambio, después hizo el cambio táctico, después sacó a Toril para jugar 4-4-2 y ya fue con el equipo, bueno, pues dejamos de tener presencia por dentro. Ya era todo. Es que muchas veces cuando metes dos puntas el medio se te queda más vacío. Efectivamente. Y máximo en estos dos puntas que son dos puntas. Si el año pasó metía a Willy junto con casa, los dos en la punta, Willy sabía aparecer entre líneas. Es cosa que ninguno de los dos este año sabe. Bueno, o que no se intentó o que no se reclamó porque justamente vimos a casa el día del Ibiza. Entonces, ¿por qué no se intenta esto de bajar un poquito más a recibir y meterse entre líneas el otro día? Es consigna, es decisión del jugador, pero es verdad que ahí por medio a mí me hizo falta algo más, la verdad. Efectivamente. Mira, hablando de Aldison, si queréis, Ramón ha comentado lo de que no se fue de nadie, que no. Tiene un 60% de regate. Encaró 10 veces y 6 fueron con éxito. 6 fueron regate. Y ganó un 60%. Yo quiero hablar de eso ahí, Rafa. O sea, eso es un dato estadístico. O sea, me refiero basado en que porque en mí, o sea, lo que yo viví en el estadio, para mí a Aldison no se fue ni una vez. Entonces, ¿qué es regate con éxito? Claro, por ejemplo, regate con éxito muchas veces se le iban hacia la banda y aguantaba, hacía el amago de irse por dentro, se iba por fuera. Entonces eso, ¿cuenta como regate? Sí, por eso las estadísticas sin más, muchas veces son mentiras. A Aldison se fue, pero no conseguía superar al rival porque después tenía la ayuda del otro, del extremo que venía o de un central. Entonces, claro, no lograba no lograba desequilibrar el partido, pero con su par a lo mejor se lo superaba. Entonces, ahí era cuando profundizaba el equipo, hacía que el Linares se viniera abajo y ya el centro de Calderón o el paso atrás. Pero claro, su trabajo lo hacía. La verdad que no era efectivo en el sentido de me voy con uno contra uno y me meto en el área. Eso es lo que ha costado también Ania, que hizo falta ese desequilibrio, pero más vertical, más dirección portería. Real, ¿no? Claro, que por eso comenta en el cambio de Calderón, comenta que Calderón estaba siendo incisivo, pero después centraba cuando el equipo necesitaba que se metiera hacia adentro para provocar falta, penaltis, porque realmente tuvimos muchísimo el balón y falta de la frontal no hubo ninguna, faltas laterales cerca del área no hubo ninguna. Entonces, claro, por eso metió a Álvaro, que yo no le tenía controlado, para buscar eso, meterse por dentro y hacer daño de otra manera. Así que, sí hubo esos regates, pero claro, no en zonas incisivas. ¿Cuántas veces? Estoy viendo un regate de Alderson en el minuto 33, que la verdad es que desborda y pisa, es un pasa atrás que corta muy bien el central que por detrás iba a calzar para empujarlo. Sí, en esa fase del partido, en el bloc lo he subido, era un dos contra dos continuo de Calderón y a Dilsson y ahí se generaban esos espacios en la frontal que Alex Salas fue cuando chutó un par de veces sin suerte. Entonces, el partido estaba ahí en esa zona y por eso después la segunda parte Oscar Fernández entró de Linares cuando decide modificar y ajustar aún más, aún medirse un poquito más para atrás y que no existieran esos espacios por dentro. Duelos ofensivos aparte de los regates los duelos ofensivos ganados de Adison un 64%. Sí, en intensidad estuvo bien lo que Ramón achaca y mucha gente dice que evidentemente claro que no provocó un gol no provocó un tiro un pase de la muerte un centro rematado. Ni una ocasión clara o sea, no hay ni una jugada de un desborde clarísimo de dejar atrás. Hombre, el que te acabo de decir del minuto 33 esa si no llega hasta el central no recuerdo esa ahora mismo. Sí, una de las que se va de su par y da el pase fuerte entre portería y área chica entre portería y área chica y porque está al centrado si no ya la empujaba a casa. Creo que se colocó para centrar con la izquierda y recorta para la zurda entonces no se lo esperan creo que fue esa. Yo como estoy en el fondo ese que lo tengo en mente. Y vuelvo a hacer la pregunta para que habla el programa ¿por qué el Córdoba no marca un gol el otro día? Especialmente en la primera parte. Falta de falta primero de puntería con las llegadas y los tiros desde fuera a cierto de Linares y poco más. O sea, cuántas veces Rafa, tú puedes seleccionar ahí cuántos centros al área o llegadas al área tiene en los primeros 45 minutos del Córdoba? Vale, voy. Porque Ramón, ¿a ti qué sensación te da el partido de la primera parte? O sea, mi sensación es que es inexplicable que te vaya al descanso sin ganar el partido. Pero por la sensación de dominio absoluto. Más que lo que te he dicho antes, más que de ocasiones tangibles, de dominio absoluto. Mira, en los primeros 45 minutos tenemos una probabilidad de gol ya de 1. Es decir, que supuestamente por probabilidad tendríamos que ir lo normal hubiese sido ya al descanso 1-0. Tiro, 15 contra 4 del Linares. El Linares, lo remarqué en la previa, Rafa, un segundo, que el Linares recibía 18 tiros por partido. No quiero decir que se han tirado puertas, sino que 18 veces el equipo contrario tiraba y rechazaba un defensa, iba afuera, lo que queramos. Y el Córdoba en los primeros 45 minutos ya que consigue 15 tiros. De los cuales 3 en el partido entero sí, 25. A puerta van el 20% en la primera parte. De los 15, 3 van a puerta. Es muy mala puntería. Exacto, mala puntería. Después, lo que habla también muy bien para mí de este Córdoba es que de 18 ataques posicionales, 10 van a acaban con remates. Es decir, que tenemos una estructura que acaban con remates. No a puerta, pero con remates. Habla bien de que tenemos una estructura, tenemos una idea de juego que se lleva a cabo y tiene ciertos resultados. No un resultado positivo, pero que tiene finalización. Para mí, eso habla bastante bien tanto del equipo, pero mejor también del entrenador. Y, por último, que una cosa que aquí no hable tan positivamente del equipo es que hay 22 centros, 22 contra ceros del Linares. Pero, de los 22 del Córdoba, 4 son precisos. un 18% tan solo. Es decir, por lo que veo las cifras del partido de ayer y en general, es que generamos un montón, muy buenos números, pero realmente calidad, las acciones no las tenemos. Tenemos mucha cantidad, tenemos muchos resultados cuantitativos, pero cualitativos poco. Eso a mí se me viene un nombre a la cabeza, alguien que genera mucho, pero que luego específicamente es poco, yo le pongo un nombre y se llama Cristian. Y precisamente el sábado es que ni apareció para mí. Cristian Carras es un jugador que puede repetir muchas acciones, llegar, poner balones, pero claro, luego al final no es preciso en esas acciones. Y a Dilsson hasta ahora está demostrando lo mismo con la camiseta del Córdoba, llegar mucho, generar, entonces, ¿tenemos la idea de juego puede ser positiva? Sí. ¿Tenemos gente que la está llevando a cabo? Sí. Pero claro, nos falta ese punto de diferenciación. Que a medio plazo estemos en el camino, ¿vale? Pero seguramente ahora mismo yo sigo siendo optimista mirando cara a PlayJock y mirando cosas así de llegar. Pero que tengamos la calidad suficiente para ser determinante el día D a la hora H ahora mismo cuesta creer. Cuesta creer porque solamente hay un jugador que tenga gol que es Antonio Casa y claro, Antonio Casa hay que poner el balón bien para que sea gol. Yo, por ejemplo, el sábado eché muchísimo de menos a Kike Márquez que si es ese jugador determinante. no sé cómo lo veis. O sea, yo voy por esa línea, no digo que no esté de acuerdo. Ahora, después de que no seamos en equipo con más calidad, ¿cuántos equipos tienen más calidad que nosotros en el grupo? No sé, habría que ver, ya ahora me tendría que meter para ver con los... ¿Lo tiene el Linares? ¿Lo tiene San Fernando? No, pero Ramón, cada uno tiene su idea de partido. O sea, yo lo he comentado con amigos y demás. Yo no me cambio por el Linares. Yo no creo que el Linares vaya hasta el final de la liga por delante nuestro. Ni el Ceuta, por ejemplo, se queda con un jugador más penalti a favor en el minuto 13 acaba el partido 1-0. O sea, que por calidad solamente no. Es verdad que tienen una idea y la pueden llevar a cabo. ¿Por qué transmito esa pregunta, Arturo? Porque se dice o se empieza a ver como una posibilidad que no digo que no sea real, que falte calidad. Pero es que yo pienso que la calidad al final se mide por la categoría que estás y a los rivales a los que te enfrentas. Y teóricamente no hay muchas plantillas con más calidad que el Córdoba. Que no digo que tenga mucha calidad. No, no. Pero el resto tiene menos. Claro, evidentemente. Yo me refiero comparándome con calidad con el Castellón, calidad vamos a ver si en Murcia se pone condiciones. con el Ibiza, el Deportivo habrá que ver en otro grupo, Osasuna B, Barça B, etc. En este grupo has terminado de contar. Málaga tiene más calidad que nosotros, por ejemplo. No sé, yo no puedo hablar de Málaga porque no lo he visto. No, pero porque tiene mucha gente joven y tengo que verlo. Calidad individual seguramente si tenga ese jugador más diferencial. Pero claro, hay que ver todo, hay que ver el conjunto. ¿Que nos da para estar empleados? Sí, que necesitamos un punto más. Seguro. O sea, si seguramente ese dinero que estaba para invertir en Florín llámese 200-220 que según dijo Monterrubio estaba ahí va a hacer falta. O sea, porque evidentemente si se quería traer a Florín o otro delantero y no se ha dado la situación ellos saben que ahora mismo tiene un debe. Tiene algo ahí acumulado, un dinero que tienen que gastar en la plantilla. Entonces, días concretos hace falta. Lo normal que contra el Linares no hubiera hecho falta, pero sin estar Kike Marquez encima, evidentemente un jugador tan determinante como Kike Marquez en este equipo con esa posibilidad de meter goles fuera del área de la frontal contra el equipo y se quedan cerrados te hace falta algo más. Tampoco lo tuvimos. Te meto aquí un comentario porque Fijo ha comentado al respecto en Twitter él dice que no es tan negativo como se escucha en algunas tertulias de bar y radio que él ve brotes verdes con Adil Sokuki y la intensidad de primera parte pregunta que si puede que pasara a factura el ritmo de la primera parte en el comienzo de la segunda y por supuesto mete algo que creo que el propio Iván Áña también destacó en rueda de prensa y creo que era el comentario el trending topic post partido que es la falta de contundencia en las áreas. A ver, yo con la falta de contundencia estoy de acuerdo. Ahora mismo Córdoba en área propia no está siendo contundente ya dijimos por aquí que la peña El problema Arturo para mí de eso ¿eso se entrena? No, no, no. ¿Se tiene o no se tiene? Exactamente. O sea, eso no... Tú entrenas yo creo que tú entrenas lo que pasa entre las dos áreas. Claro. Lo que pasa entre las dos áreas tú haz lo que entrenas y tu idea de partido y tu planteamiento y tus cosas y la pizarra. Pero lo que pasa en las áreas tú ya no lo controlas. Incluso en las áreas ofensivas lo puede entrenar más. Pero área propia la contundencia la agresividad los despejes la atención en las marcas bueno, atención en las marcas puede mejorarlo un poco pero la agresividad esa es una característica propia que evidentemente todo se puede entrenar pero es muy difícil de cambiar a un jugador. Agresividad es meterlo en la UFC como decía un tweet que leímos que decía que entendía que había faltado agresividad bien entendida y yo voy por esa línea. Yo pienso que a este equipo le falta o agresividad o mala leche o no sé cómo hay que llamarlo pero este equipo no lo tiene y a mí eso pues sí creo que es un punto para estar preocupado. Pero vuelvo a lo mismo si te llegan tres veces es muy complicado que te hagan un gol y te lo hacen sí que el San Fernando te llega antes de la locura de la segunda parte que te llegan cinco veces entre demás te hacen dos goles de falta eso sí se tiene que trabajar pero no somos un equipo que que seamos por ser blandos no llegan muchísimo porque antes de llegar a la defensa el equipo está bastante bien A ver, otro comentario por aquí lo leo, ¿vale? Sí Dice veo mucho optimismo pero estoy preocupado por lo siguiente ¿vale? y señala varios puntos no hay contundencia en la área llevamos dos goles en contra por partido las jugadoras de banda no son determinantes la defensa no es claramente mejor que la del año pasado y la pareja Casas Toril no es mejor que la pareja Casas Willy Son o sea esto es misa ¿no? Yo creo que no no hay nada que decir en contra evidentemente no hay contundencia en la área los dos goles en contra simplemente el dato es llevamos dos goles en contra pero realmente hemos sufrido tanto para recibir esos dos goles en contra no es verdad que se ha hecho dos goles en contra que Sí, de acuerdo pero que al final a mí eso me parece un dato más preocupante que no preocupante porque es que te están haciendo goles sin nada el día que te llegan ocasiones ¿qué va a pasar? Pues tenemos que mirar cómo cómo cambiar antes hablando ha sacado el tema de la portería debate también son cosas que que ver porque la jugada del gol que al final la tocaremos ahora la jugada del gol pero la jugada del gol ya empieza a leer comentarios pues he visto ya algún run con Google a mí yo sigo sin entender y ahora me diréis vosotros si estoy equivocado pero sigo sin entender la colocación de Carlos Marín en el gol no lo entiendo y lo que tú comentabas antes Carlos está muy blandito Sala casi que acompaña la jugada entonces veo un cúmulo de errores individuales y casi todos caracterizados por ser eso un poquito blanditos Es que somos un equipo que todos miramos somos más ofensivos todos que defensivos entonces todos miran hacia adelante yo Carlos sí evidentemente lo veo sobre todo verde por ejemplo porque llega a despejar pero quiere despejar hacia adelante a lo mejor esa jugada es para mandar la banda también como siempre viéndolo a posteriori y demás es muy fácil hablar que a lo mejor vale entonces pero es lo que tú dices tú siempre se está pensando en atacar el equipo siempre intenta sacar la jugada jugar continúa jugada que no salga para seguir jugando y yo creo que ahí Carlos puede llegar a pensar la meto dentro y seguimos porque estamos volcados o sea no se ve en el vídeo en lugar de intentar sacar la banda romper jugada y que aunque ellos saquen de banda y perdamos la posición es que estoy revisando la jugada en la cabeza Rafa y en el campo no estoy seguro si era un despeje o si era intentar buscar un compañero directamente porque el control se le fue un poco largo a Llorente y llegó Carlos llegó antes le dio la pelota y el rechace va hacia nuestro campo y tiene ventaja por ir en dirección portería tiene ventaja Llorente y llega antes entonces pues eso es mala suerte después el Guder ahí en ese jugador Guder ¿qué puede hacer? se queda en tierra yo creo que hizo bien Temporizor Temporizor evidentemente tenía que haber a lo mejor cerrado un poco más también Llorente finaliza con piernas zurdas es un jugador diestro entonces si los jugadores saben que ese chico es extremo derecho pie derecho ahí Carlos yo por eso le pongo a Marín las comillas de hostia es que igual está pensando también que va a colocarse el balón para su diestra que le pega con la zurda pero que ese jugador no zurdo entonces Marín está lento sí yo en el campo pensaba que había ido hasta afuera sobre la marcha no sé creo que hay muchas cosas por ejemplo creo que Marín hay otras cosas muchas más cosas más que podía hacer como participar más como estar más más atento al juego más encima antes que que la jugada esa como tal pero es verdad que todos tienen que dar un paso adelante Arturo no me parece que sea una cantada como lo que pasó el día de Ibiza simplemente me parece mi sensación es que no está bien colocado independientemente de que al final tienes que pensar en milésimas de segundos si es diestro me puede tirar el palo hay un jugador del otro lado y por eso Goodell también se queda entremedia pensando que va a pasar al jugador de la derecha que era Samu Samu Corral de hecho Goodell da un pasito para atrás que luego vuelve y yo creo que al final ese pasito es el que le impide llegar al cruce sí, sí, claro por eso porque piensa que no va a penalizar pues bueno que sí que no están bien es que volvemos a el Linares como ha defendido el Linares ha defendido mucho pero bien nosotros nos llegaron tres pero no estuvimos perfectos entonces pues evidentemente te pueden generar esa ocasión nos tuvieron una ocasión más clara y en fin y acertaron que es normal pero Arturo tú has comentado que la primera parte el juego y el partido estaba en izquierda con Alderson hundiendo a la defensa sí, continuamente que que hubiese cambiado o no hubiese cambiado nada o hubiese pedido por ejemplo Calderón más incisivo doblando a Alderson o o que hubiese hecho yo Rafa yo creo que la primera parte está bien planteada yo simplemente hubiera buscado más movilidad de los tres de arriba que cada uno tenía su sector y Alderson solo jugaba en izquierda Casas solo jugaba en la frontal y Carracedo solo jugaba por la derecha en ningún momento hubo un intercambio de posiciones en ningún momento Carracedo se fue para adentro en ningún momento se cambió de banda o Alderson llegó como delantero continuamente estuvieron cada uno en su sitio pero es que son tres jugadores atacantes bastante cerrados en su posición sí pero por eso digo por buscar algo por ejemplo Simo que pueden sí pero yo ahí no estoy muy de acuerdo porque Alderson como lo meta en derecha ya se pierde Carracedo como lo meta en izquierda ya se pierde que sí tú dices puntuales pero yo creo que no porque son jugadores bastante cerrados por ejemplo por ejemplo Kike Marquez y Simo que pueden cambiarse a izquierda y el otro entrar por dentro de manera puntual yo creo que son bastante cerrados que por eso te digo que es por buscar algo que lo normal en esta primera parte era que nos fuéramos 1-0 y que el Linares tuviera que irse adelante y entonces aprovechar ya los espacios que es lo que tenía Germán el año pasado que metíamos el 1-0 y el equipo se venía para arriba y ya metía el 2-0 y el 3-0 y hostia que bien jugamos que ganamos 2-0 y 3-0 vale porque ya ibas con el resultado a favor cuando el equipo no se abre el equipo rival no se abre mírate el bien rico con la selección con todos los jugadores que contra un equipo encerrado no le metes gol o sea entonces es muy complicado jugar contra alguien así que lo hace bien la segunda parte si es lo que he puesto en el blog ya que nos ponemos 1-0 perdido 0-1 perdiendo hay que cambiar hay que activar otras vías los primeros 10 minutos los 10 primeros minutos hay dudas o el Linares te domina el Córdoba da un pasito atrás y es la única parte del partido en el que el Linares tiene un poquito de protagonismo ¿por qué Ramón? ¿por qué? como he comentado en el blog el Linares cambia de presionar 4-4-2 con Javi Duarte que ha medido centro de ida y vuelta es un box-to-box en vez de estar a la altura de Goodell presionando con el otro delantero ¿vale? retrasa su posición y se pone en 4-1-4-1 dejan a Rodri con Kuki marcándole con Adil con Adilson perdón con Diarrá queda Pepe Mena y con Alex Sala queda Javi Duarte y ahí ya es cuando Alex Sala empieza a fallar pases crea un tribote ¿no? claro dejan tres y juegan hombre a hombre ya no hay ese espacio libre en medio campo y Alex Sala empieza a fallar y empieza el run-run de uy es que estamos torpes uy que mal estamos estamos lentos no ellos nos han igualado tío a tío mi cordobita claro totalmente que es normal a ver la sensación en el campo es esa estamos tontos yo lo veía más como no un bajón físico pero quizás no empezar con las mismas revoluciones bajar un poquito la intensidad claro porque ya no estaba ese jugador libre para avanzar 10 metros fácil antes como había dos delanteros con los dos centrales dos medio centros con un medio centro encontrábamos ese hombre libre y ahí ya nos plantábamos en su campo la segunda parte dice Oscar Fernández no te voy a dejar eso retraso un delantero en defensa lo pongo de medio y ya tapo uno perfecto el Córdoba entra en su trampa empezamos a perder balones en esos 15 10-15 minutos de la trampa ellos se adelantan y vuelven a dar el pasito atrás claro ya ya en sí se asientan en bloque medio bajo y aguantar hacen cambios por nombre y ahora llegan y es cuando llegan los cambios llegan los cambios los cambios que son bueno no hombre por hombre porque porque Simo entra por Adilson que sea hombre por hombre pero Toril entra por Kuki no pero Toril Toril entra después el primer cambio es Isma Ruiz por Ale Sala Isma Ruiz perdón por Adilson que sea hombre por hombre intentar que Isma Ruiz entonces aparezca más entre el cambio de Toril eso que es lo que busca hay porque realmente es cromo cambio de cromo por cromo que pretende con ese cambio Ale Sala está fallando a balones está incómodo frescura simplemente frescura cabeza cabeza porque ve que Ale Sala no está cómodo Ale Sala se le notaba muy incómodo muy fuera del partido y eso y perdiendo balones en medio lo que no quiere Iván Ania entonces mete Isma Ruiz que ese primer pase de seguridad te lo da Isma Ruiz no pierde esos balones ¿Diarra estaba más seguro que Ale Sala? no para nada yo de hecho tengo dudas de si Diarrra va a seguir de titular en partido así porque lo vi perdiendo muchos balones pero vamos perdiendo 0-1 Diarrra que tiene llegada al área entonces claro meto a Isma Ruiz cerca de central para sacar balón y Diarrra me lo lanzo arriba que llega a zona de remate yo creo que era la lógica de Iván Ania sí 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 pero claro yo creo que Kuki estaba tieso ya que por cierto entrando en rendimiento individual veo a Isma Ruiz un escaloncito bastante por debajo de Ale Sala a día de hoy no sé si todavía porque no está a punto pero lo veo ahí preocupante ya lleva dos meses preocupante para mí ya lleva agosto y septiembre a mediados un chaval más joven que yo pero claro y es un chaval joven que no está hablando de un tío que es más joven que yo que no es 27 años que tiene menos y a mí me preocupa eso me preocupa eso al final es un tío por el que se ha apostado desde la secretaria de Nika con bueno se ha apostado ahí con un buen contrato 3-1 creo 3-1 sí yo creo que evidentemente hay jugadores a los que hay que pedirle seguramente el contrato de de Ima Ruiz sea de de los medianamente potentes para para exigirle más y a esos jugadores que tienen que dar un paso adelante seguimos esperando a Recio con la amolección del talón de Akira ahora entonces claro se nos queda un poco cojo ahora mismo esa posición 5 jugadores con Cristian no se cuenta ahora mismo entonces claro estamos un poco cortos por eso era mi idea de haber introducido un central más para poder salir más cómodos buscar esa superioridad y plantarnos en campo rival de una manera más sencilla y plantearle a ellos dudas la has contado la has contado hoy en el blog pero explica un poco porque era tu idea era basar al 3-5-2 3-4-3 3-4-3 claro en vez de los dos delanteros pues haber dejado Kuki en banda derecha para buscar con izquierda Simo Adilson igual en banda izquierda metiéndose hacia adentro tienes tres delanteros con el delantero que sea ya sea a casa o si me estás a Tori por casa y luego cuatro medios para buscar las bandas con Carracedo Albarrán por derecha y en izquierda Calderón que te daba esa profundidad y en medio seguir igualando sus dos marcas con otras dos marcas pero teniendo tres defensas contra un delantero tanto Albarrán como Goodell son jugadores que pueden salir en conducción perfectamente y llegar a campo rival conduciendo balón entonces en esa superioridad de tres contra uno podemos avanzar llegar a campo contrario y ver ahí ellos como a qué jugador liberan nuestros si ellos tenían los cuatro centrocampistas con sus cuatro centrocampistas marcados en el momento que apareciera uno por detrás de nuestros defensores conduciendo con balón alguien tiene que salir a taponar eso entonces ya es cuando hubiera quedado un banda libre poder aparecer Kuki por dentro en la zona de media punta o interiorizándose un Simo por dentro interiorizándose donde a él le gusta jugar creo que hubiera sido una alternativa más sensata más productiva que el meter dos delanteros y seguir focalizando el juego en meter balón al área centros laterales donde ellos ya estaban cómodos que el partido seguramente en directo te invita hostia si estoy llegando 20 veces a la 24 meter el gol pues no es que el centro fue un total de 38 y solamente 28 fueron precisos es que 38 en los 28 28% no 28 de los 38 sino 28 fueron precisos si 28 de 38 eran precisos hubiese ganado 4-1 claro no 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 el 28% pensándolo fríamente 38 centros no sé cuántos minutos se jugaron no sé si llegaron a los 100 creo que no es que es un 98 es que es un centro cada dos minutos y pico es que es una barbaridad si de tiempo efectivo se jugaron 60 minutos es que cada dos minutos de juego están metiendo un balón al área sí pero claro la calidad de ellos no son suficientes y Rafa es que ellos no fallaron o sea porque los balones no vimos los centros esos del año pasado de balón al tercer palo no eran balones medianamente normales vale no fuertes precisos a la cabeza sino que no fueron con piedra de ladrillo total entonces iba medianamente bien pero bueno ya está entonces era esa sensación de una segunda una una un dato que me ha gustado mucho y que muestra la seguridad de la no la seguridad no la la superioridad mejor dicho del Córdoba sobre Linares y que muestra también la poca profundidad del Córdoba es que pases en el último tercio fueron 58 durante el partido 82 por ciento de acierto en un si dividimos el campo en tercios en el último tercio digamos un poquito antes del área grande el Córdoba consiguió dar 58 intentó dar 58 pases el 82 por ciento de ellos fueron efectivos fueron de acierto con buen destinatario pero dice 82 por ciento pero es que la media de la temporada de los cuatro partidos que llevamos ya la media es un 67 es decir casi 20 puntos superior en acierto claro pero eso te habla ahí habla muy bien te habla muy bien de que el Córdoba manejó y se implantó en el último tercio el equipo estaba bien implantado en el último tercio y tal pero poco efectivo esa implantación en el último tercio del equipo porque no hubo sensación como vosotros decís no hubo sensación de peligro ahí al último tercio donde tiene que salir la genialidad de Rafa la calidad exacto ni alguien que superase el uno contra uno con peligro y pisase área con peligro es que los datos yo son como como vi el partido vamos Córdoba que dominó que llegamos al final pero claro mucho pase mucho centro pero cero acierto entonces eso es muy frustrante como entrenador a mí me ha pasado desgraciadamente tengo un partido clavado en mi cabeza Don Bosco a Padre Mar y no tiene ninguno de los califas de los califas no de tanto dominio no o sea me tiré todo el partido jugando en su campo no sé cuántos centros y en el minuto 90 le invitaron un penalti a ellos lo fallaron y en el minuto 95 me invitaron uno a mí lo fallé también o sea no hay una cosa más frustrante que diga no puedo hacer más o sea si llevo todo el partido dominando gestionando cómo llegar desde fuera centrando tirando tampoco tenía calidad para machacar entonces dices ¿qué haces como entrenador? pues seguir trabajando ya seguir trabajando seguir motivando y esperar esta semana en Alcoy que salgan las cosas mejor mira de duelo defensivo duelo aéreo que como ya ya tenemos el rumrum de los duelos aéreos el 44% lo ganó el Córdoba y el Linares ganó el 55% es decir seguimos perdiendo en ese aspecto en la previa en la previa acuérdate que lo comentamos en COPE que el Linares tenía un 37% de acierto en juego aéreo creo que era un 37% de duelo aéreo ganado subió un 20% o sea casi dobla su cifra el Linares de bueno doblad no pero un tercio más de lo que estaba haciendo a los números que hizo aquí en el Arcángel oye pues magia ¿no? ya ya está pues el fútbol es así el otro día comentó no sé qué entrenador lo decía que es el único deporte en el que un equipo siendo netamente inferior puede ganar y ganó pues perfecto por eso este deporte es tan bonito y tan jodido Ramón no llores que parece que vas a llorar joder no 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 simplemente no sé está más que a mí abajo otra vez Ramón que ahora esto que hay rodeando ahora por aquí por redes sociales o sea es verdad que no tenemos equipo para más o que tenemos un equipo que nos da o un equipo limitado no sé cómo es que yo yo sigo sin estar de acuerdo o sea yo Ramón me equivocaré pero yo sigo pensando que no yo sigo en mis 13 que hay ingredientes para hacer un buen año no sé si para llegar al éxito que nos gustaría pero hay ingredientes para estar ahí y este tipo de cosas cuando tener un partido tan netamente superior y que no lo ganes a mí es lo que más daño me hace la verdad lo que más dudas me levanta yo mira sigo creyendo y cada vez más que tenemos equipo para llegar a playoff sin duda creo que que muchos se tenían que torcer las cosas para que cambiara muchísimo todo para que hubiera un rumrum con Iba Nania no digo desde la grada que creo que la gente tiene ganas de no sé de matar la gente tiene ganas de ver arder el estadio directamente porque es que no entiendo porque la gente tiene ganas de quemarlo todo de quemar hasta yo que sé hasta los rastrojos que cubre la ciudad porque y es normal Rafa que llevamos un año de mierda que tú estando de Barcelona lo ves por la tele y te quema pero claro yendo el arcángel y perder y perder y perder y volver a perder evidentemente es muy frustrante pero hay que verlo de otra manera con cierta distancia ver que que el equipo propone juega crea y ya entrará y hay que confiar y creer o sea si nosotros no creemos hostia yo creo que nos da para llegar a playoff si Ramón claro nos da para ser mejor que uno de los potentes en playoff en la jornada 4 ahora mismo te diría que no para hacer en playoff pero en la jornada 4 el Linares empezó a arrancar en la jornada 15 el Linares el año pasado empezó a arrancar en la jornada 15 lo de lo de tus gafes en los pronósticos cuando te lo vas a hacer mirar yo voy a seguir Ramón lo siento hemos ganado hemos ganado el único partido que has dicho que vamos a perder ahora que yo soy el culpable he clavado el planteamiento del partido lo he clavado a mí qué más quiere yo no puedo hacer más si quiere el domingo bueno para el domingo el Collado es un campo complicadísimo donde muy jodido saca puntos llevan tres jornadas sin meter un gol pero lo siento los resultados se carta la pota este partido es el delantero no pero la verdad que hay campos como que históricamente te dan respeto que te parecen campos feos y para mí el Collado es uno de ellos el Collado es del saluqueño son dos campos míticos de la segunda vez que son jodidos de por siempre y ahora con Paquito en Vepu ahí marcando goles y bueno allí en Alcoy no hay nadie metiendo goles pero vamos para allá el domingo todo se andará bueno ya hablaremos del partido que viene de la previa pero por tocarlo por encima que esperamos o sea pensando el lunes con toda la semana que viene por delante antes de hablar del partido de la semana que viene quiero comentar que creo que son el delantero que ahora juega en el Atlético Sanluqueño que ha dicho Arturo en Huepu en Huepu que me tomo a tri pero ¿has visto los goles? ese hombre pisa y se pone la blanquiverde quemamos el estadio con toda la gente dentro a ver ese hombre vino aquí a jugar con el Cádiz el partido de presentación y y no parecía no parecía malo parecía lo siguiente a malo pero ¿habéis visto los goles de Inver si yo he visto el que marcó en Murcia que es que es indescriptible y y de esta semana creo que dos son balones que de repente se lo encuentran solo delante del portero ¿no? se encuentran solo delante del portero de repente o sea lo de frente es que es que no dejan avenidas o sea la jugada del Córdoba Linar es todo el partido tranquilo todo el partido hasta que vengan aquí hasta que vengan aquí pero bueno pero pero es que dices y y mañana para Canal Sur me comentáis de hostia vamos a hablar de Mbepu tal y digo que sí que corre mucho y delante del portero oye que ha definido bien ¿vale? oye la verdad que la definición no se puede decir que no porque ha definido bien pero es que se encuentra dos veces solo es que parece que ya está sin querer estoy solo de repente delante del portero ¿sabes? es que no se lo cree ni a él oye que perfecto ¿vale? que está metiendo los goles que lleva seis goles ojalá ¿no? que es lo que yo he hecho en cara por ejemplo que no buscamos nadie busca profundidad en el Córdoba nadie busca ese desmarque de ruptura o la espalda de la defensa que tenemos que buscarlo más y ese es el debe que tiene el equipo en el ataque ¿no se busca el desmarque o no se busca el pase? las dos cosas si no hay desmarque no hay pase y pues si tú no haces pero yo sí veo muchas veces el típico movimiento ¿no? del brazo e intentar romper y lo que no ve lo que pasa ¿pero quién hace eso? pues yo pero yo creo yo creo que este partido es el menos indicado el partido es el que menos lo ha hecho yo creo que sobre todo el día de Ibiza se hace de manera de cara a la galería porque si tú haces un desmarque tú lo haces y te corres los cinco o siete metritos a sprint y después vuelvan dando pero es que eso yo no lo veo eso se ha aprendido mucho en el fútbol Rafa en general el único que lo hace el único que lo hace es el chaval este que ha fichado Eb Abdi es el de los pocos que tiene yo veo partidos del Alcoyano o de los Asuna tío ya ya pero está en el Betis ya 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 pero en el Betis ni lo he visto no sé si jugó el otro día con el Barça no tengo ni puta idea no sé pero es de los pocos extremos que es de la vieja escuela que lanza el desmarque y eso se ha perdido no pero es verdad que es que es necesario es necesario por eso me refería a lo de las diagonales como cuando he dicho que no se cambiaban de sitio Carracedo a Dilsson es simplemente tirar una diagonal y ya por lo menos asustar a los defensas no saber que va a recibir en corto o que te va a ir en largo y a Dilsson un jugador que lo hacía mucho eso en el Badajoz yo sigo pensando que a Dilsson todavía se encuentra un poco incómodo en este juego tan posicional ¿lo de Dilsson es por el juego o es porque él viene acostumbrado a ser el protagonista de un equipo y aquí es uno más? ¿las dos? son las dos un jugador que allí dame el balón intento el regate intento irme intento hacer lo que quiera aquí no aquí te llega el balón cuando te toca entonces claro ahí pues él se siente seguramente eso uno más y ese puntito de desconfianza y hasta que entiendes también el juego que si hasta ahora no ha jugado de esta manera pero yo creo que Anya tiene que encajar las dos piezas tanto el equipo para Dilsson como Dilsson al equipo puede puede explotar y puede dar mucho si si le deja ya lo comenté si le da cierta libertad a Anya a Dilsson dentro de la estructura que le dé esa capacidad esa libertad de hacer una diagonal perderse en su posición porque es un juego muy posicional entonces si no le permite a Dilsson dejar su posición de apertura de banda de abrir el campo y ese espacio lo puede llegar a ocupar Calderón y a Dilsson le da la libertad de hacer un desmarque y ruptura hacer otro de dejar su posición yo creo que así si le da esa libertad puede dar mucho más yo creo que sigue el camino pero pero bueno que es jornada 4 que tengamos paciencia que tengamos tiempo y demás que esto esto es partido a partido y es verdad que que son 5 puntos con con el descenso ahora mismo con el descenso perdón con el playoff con los pero todo todo se andará pero 5 5 puntos en la jornada 4 no es nada ya ya claro evidentemente Rafa pero que claro que ya hay ese escanoncito que hay que seguir ya bueno ya no es a un partido claro tienes también eso el Murcia un partido menos y demás pero bueno yo es verdad que siempre decía que hasta la jornada 10 mirar la clasificación me parece me parece tontería yo mismo lo digo porque ahora mismo depende mucho con quien haya jugado me gustaría ver el ejercicio de Iván Gani el primer año yo creo que empezó igual que se empezó a enganchar a los de arriba y se quedó a un punto o al final te lo digo te lo digo ahora no sé si hay gente que que quiera entrar y demás y quiera comentar algo tenemos aquí ilustres seguidores si alguien tiene alguna idea o quiere despotricar algo que se nos quede atrás Ramón también tenía alguna idea por comentar ¿no? no quería hablar de lo que te no simplemente por cerrar si nadie quiere entrar por ver un poco por encima sin entrar a detalle que o algún o algún jugador que quiera antes de entrar antes de entrar a detalle pues con la semana por delante ves como creemos que se puede enfocar el partido que viene la semana que viene en Alcoy con un 3 de 12 a ver yo sinceramente creo que lo que sí es verdad y vosotros lo sabéis mejor que nadie es que las dinámicas afectan a los grupos y este equipo por mala suerte por lo que sea por un atraco en San Fernando se ha metido una mala dinámica y si algo creo que ya lo hablamos con Rafa Japón hace una semana o dos y yo también lo creo creo que si algo le falta a este equipo es fortaleza mental entonces me preocupa un poco que al meterse en esa dinámica se puede hacer bola toda dinámica te puede llevar hacia adelante evidentemente si te puede hacer bola puede provocar ese malestar y demás aspectos positivos al ser plantilla corta todos saben que tienen que estar enchufados que van teniendo sus minutos van entrando vuelve Quique hay jugadores como Kuki Adilson ya han sido primer partido titular se va a ir sumando Carlos también a mí lo que me preocupa es eso de que Isma Ruiz en un mes y medio en dos meses no esté igual esta semana le toca entrar al inicio para igual ir viéndole ir a Andrés si ya me habéis dicho si ya me has dicho que en media hora no se lo comió Sala no, que Sala está mejor eso es que Sala está un escalón por encima claro no es lo mismo nadie se lo comió ni nada simplemente también es un jugador muy estilo Xavi que es un jugador de poca movilidad que ha de tocar el balón no lo vamos a ver corriendo ni abarcando campo ese no es su juego Rafa estoy viendo la jornada 4 del primer Ibanania tenía 5 puntos un gol un partido ganado dos empatados uno perdido 5 puntos el año del ascenso con el Racing no, no te estoy hablando del año de la Gezira el primer año que después casi se queme Tempeljord 7 goles a favor 7 goles en contra era el segundo equipo más goleado también en ese momento en 4 jornadas y el año anterior con el Racing ese es mejor no lo mires por si acaso bueno vamos a ver esto aquí los datos son datos yo creo que eso yo creo que si queréis que saque algún dato ya para terminar sobre algún jugador mira la participación de Casas si puede ver cuántos balones cuántos pases recibió porque vi vi un Casas que a mí el sábado me disgustó vi un Casas desconectado del juego poca movilidad no, no me gustó a mí o sea lo que sí estoy de acuerdo es que me parece que ha sido su partido más flojo eso sin duda y Toril la verdad que no Toril es verdad que le mete un pase muy bueno es verdad que el remate le cae a la funda no tuve claro quién fue me pillan el lado contrario y no tuve claro quién fue quién a quién después ya me dijeron que sí que fue Toril el que dio el pase a Casas el pase no sé si es queriendo o no pero el pase es muy bueno la verdad y el pase es muy bueno y vamos creo que Canal Blanque y Verde pone en un tuit que Casas intentó el pase yo creo que no intenta el pase yo creo que remata fatal lo que pasa es que es verdad que casi llega a Simo yo diría lo mismo yo diría que pero bueno no sé seguramente Canal Blanque y Verde ahí tiene mejor visión y demás aunque la verdad que golpea tan mal que me cuesta creer que Casas con la Fuerza no le pega horrible ¿qué quieres saber? ¿cuántos pases he recibido a Casas? pases recibidos no tengo no lo encuentro ahora dale a participación me parece que datos organizativos o algo así sí, organización pases pases logrados pases en el último pases hacia el área pases adelantados pases atrás pases recibidos siete ¿siete pases? siete en un partido en el que ha dicho que dimos ¿cuántos pases en el último tercio? o sea pues 58 el delantero habría que ver ya cuántos recibió en el último tercio o sea claro pero esos son pases recibidos satisfactorios no, no, claro sí, que recibe Casas siete pases que recibe Casas pases recibidos o sea que en el saque de centro no recibe él pero en medio campo igual recibe dos o tres y igual en el último tercio recibe dos pases es que Casas estuvo muy inmóvil bueno pero sí pero es que contra el San contra el Ibiza recibió nueve contra el Ibiza llegamos mucho menos bueno contra el Ibiza nueve contra el Murcia dos contra el San Fernando tres y contra el Linares siete contra el Murcia recibió dos ya sí pues con no entonces esa cifra por la sensación de su partido porque la sensación es del gol claro por la sensación del gol porque el gol te cambia todo no yo no sé en tu casa Arturo a mí no es solamente por el gol o sea yo recuerdo el partido y tengo una sensación de mucha más participación que esa pero yo tengo un recuerdo de de estar metido más de lucha y demás entonces claro a lo mejor no son pases como tal de engancharse de chocar con un defensa ese balón dividido tal de eso sí después como pases como tal no sé habría que ver el partido pero no me parecieron muchísimos claro pues bueno señores pero bueno un dato a tener en cuenta dejamos por aquí la pizarrita nos dejamos por aquí hoy nos vemos el viernes en la cope con la previa a ver si conseguimos levantar el vuelo poquito a poco exacto venga porque tengáis todos buena semana abrazo hasta luego chau